No puedo consentarme ya, no se me queda nada No me doy páginas, no se te quede sabiendo No me doy páginas, no me doy páginas, no me doy páginas No me doy páginas, no me doy páginas Como quieren que su puerta se entreguen mi mente Si mi mente está cansada de tanto que puedo creerte y 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